Buenas tardes, tengo un reportaje muy especial que hay que verlo para creer todo lo que este señor que tengo en cámara en este momento ha colectado en 35 años con el equipo La Chona. Buenas tardes Felipe de la Mora, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con mi gente que siempre me han apoyado. Bueno Felipe, estoy acá porque me invitaste a tu celebración del 35 aniversario del equipo La Chona, es una historia muy larga que estos 5 o 10 minutos quizás no nos va a alcanzar para que me cuentes tantas cosas, tantas anécdotas, pero cuéntame primero en qué año se fundó La Chona. Mira, se fundó un 23 de agosto de 1983, por fortuna llegamos a una compañía que se llama La Malling Company, ahí estaba el señor Ricardo Martín, Justo Castro, Miguel Barbosa, Manuel Barbosa y con ellos nos abrieron las puertas para jugar fútbol. Empezamos como los Cosmos en 1983, fuimos campeones en el 84 en Clayton, nuestros primeros partidos amistosos fueron contra los Rabbids, que ahora son los Pumas, a los cuales estimo mucho y gracias a Dios hemos tenido muy bonita amistad. Después siguió, lo hicimos como Fairbun, pero no nos dio resultado porque todos nos conocen, son de La Chona, van con los de La Chona. Y se fundó el equipo La Chona y hasta ahorita corremos con la gracia de Dios que nos ha dado vida para estar aquí y ya tenemos a Chonas chiquitas, menores de 10, menores de 14, menores de 16. ¿Qué te parece entonces? Sí, gracias a Dios, eran familias, familias Barbosa, familias de Santos, familia Sánchez, familia Cortés y pues hermanos de La Mora. Bueno, veo que tienes cerca de 100 trofeos, 100 fotografías, muchos recortes de periódicos, cerca de 100 playeras. Entonces, ¿cómo le haces, cómo le has hecho para guardar todos estos recuerdos? Mira, yo primero quiero darle gracias a Dios que me ha dado chance de vivir y enseguida llevo la escuela que mis coaches me enseñaron. Haz el beneficio sin mirar a quién. A mí mis coaches nunca me cobraron un 5, por eso yo tampoco cobro ningún 5. Yo pienso que la humildad se llega muy lejos y yo pienso que esto es lo que nos ha hecho fuertes, lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. ¿Dónde guardas todos estos trofeos, todos estos recuerdos? Mira, afortunadamente en su pobre casa, ahí los tengo todos. Mi señora reniega y me dice, viejo, por favor ya no los traigas. Pero, pues mira, en realidad esto es lo único que tengo en mi familia y esto es lo más importante, poder enseñarle esto a todo el mundo que con humildad se llega muy lejos. Felipe, me comentabas que esto se lo vas a dejar como herencia a tu hijo, ¿es así? Sí, primeramente Dios, mira, a él lo traje desde chiquito aquí y gracias a Dios ahorita está estudiando en el Morehouse College, aquí en Atlanta, donde estudió Luther King. A él se lo llevaron un becado y pues nació de esta escuela, de la humildad de este equipo y al cual ahí tengo fotos de él, cómo empezó y me gustaría presentártelo. ¿Cómo se llama tu hijo y cuántos años tiene? Él tiene 20 años de edad, se llama Fernando Servín de la Mora y pues aquí tienes mi hijo, tu herencia. Bueno, me dice tu padre que voy a ser el heredero de todos estos bonitos recuerdos, ¿qué nos puedes decir? ¿Vas a cuidar todo esto que a él le ha costado tanto? Sí, pues estoy bien, ¿cómo se dice? Bueno, Felipe, volviendo a la trayectoria del equipo, ¿cómo cuántos títulos ganaron que te recuerdes? Mira, yo tengo en mi mente como unos 18, 20 trofeos de primeros lugares. Y en tantas ligas que has jugado, decime cuál es la mejor. Liga latinoamericana, para mí es una de las más buenas que ha tenido aquí en Atlanta. Y de jugadores a quién me puedes recordar. Mira, recuerdo a un amigo que tengo aquí presente, a Will Ramírez. Recuerdo a Primo Ochoa, recuerdo a Ricky, a la mayoría de los Pumas, los recuerdo. Y de los de acá del equipo, La Chona, recuerdo mucho a Flaco Mateo, mi respeto, es un gran jugador. A mi hermano Alberto, al heladito Jorge Sánchez y a Manuel Barbosa, que está aquí también. Los respeto mucho y me gustaría que pudieran hablar con él. ¿Y entrenadores a quiénes están? De todos, mira, de mis entrenadores, a quien he respetado mucho es al señor Justo Castro y a Miguel Barbosa. El señor Justo Castro aquí está aquí y el señor Miguel Barbosa no ha podido llegar. ¿Y de equipos a quién le recuerdas como los mejores? Mira, Águilas, Honduras, Cuscatleco, Pumas, Hidalgo. ¿De qué jugaba Felipe de la Mora? Mira, yo llegué aquí y jugué como defensa porque estaba flaquito y corría mucho. Y ahí me puso el señor Justo Castro y Miguel Barbosa y ya nunca me cambiaron para arriba. Bueno, Felipe, ¿has pensado en que alguna vez vas a partir de este mundo y que todo esto se va a quedar? Bueno, mira, el 5 de marzo me operaron. Tuve un stand que me pusieron y ahí me di cuenta que desafortunadamente ya mi edad me está cobrando. Y he pensado en esto y me ha dado tristeza, pero pues al fin de cabo para eso nacimos. Si Dios me llama un día, pues alis, hicimos algo por la comunidad, por el tanto niño que están aquí. Pues tienen que ser buenos niños, tienen que ser hijos de bien, que no nos salgan vagos. Bueno, pero qué bueno, ¿no? Que ya por lo menos tienes quien continúe con esta tradición. ¿Será que él va a seguir guardando trofeos, recortes de periódicos? Pues mira, yo pienso que si, aparte de mi hijo, tengo un nietecito que tiene 3 años que está allí presente, que mi hijo se va a encargar de instruirlo a él. Entonces yo pienso que todavía hay chona para rato. Tantas cosas que has colectado por 35 años, ¿qué significa todo esto para ti en verdad? No, pues es un sueño hecho realidad. Y pues me da, recordar me da tristeza, ¿sabes? Porque llega uno solo, aprendes a ser tu familia, aprendes a tener tus hijos, aprendes a convivir. Y mira, honestamente, esto es lo que Dios me ha mandado, este es mi don. Esto es lo que Dios me ha dado y no pienso renunciar, como te digo. Al contrario, seguir trabajando con los niños y poder ayudar a gente que lo necesita. En este caso, hoy, todo esto que se está haciendo es para cuatro personas que están necesitadas. Todo lo que se junte es para ellos. Nosotros de corazón, la gente nos lo regaló de corazón. Y espero que todos cooperen y que ellos sean quienes lo gocen. Tengo entendido que se está cobrando aquí, ¿por qué? Y cuéntame, ¿a dónde va este dinero? Mira, se están vendiendo playeras a 10 dólares porque hubo patrocinadores que me lo regalaron como inversión para poder sacar fondos. Se está cobrando de corazón lo que tú quieras regalarnos, de corazón que nazca de ti, lo pones en una cajita. Al final del día, a las 8 de la noche, vamos a dividir lo que se juntó con nuestro comité de señoras que hay. Nos van a dividir todos los gastos, lo que se juntó de dinero y lo van a dividir entre cuatro personas y a ellos se los vamos a regalar aquí presentes. Con nosotros no hay interés de nada. Nosotros, para nosotros, lo único que hay es el poder ayudar. Eso es lo que Dios nos da. Felipe, tú nunca te has tratado de beneficiar con este equipo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? No, mira, yo lo que, como te lo digo, gracias a mis coaches, a mí me enseñaron que nunca me cobraron por darme clases, nunca me cobraron de nada. Entonces, ¿por qué yo voy a cobrar algo que para mí tiene más valor esto? Es por eso que, como te digo, que puedes llegar a ser, llegar muy lejos. Entonces, si yo cobrara o algo, se interpretarían malas cosas. Entonces, no tengo fin ni lucro de hacer eso. Felipe, una pregunta. Sé que todos vamos a partir un día de este mundo. Ojalá que te tengamos por muchos años. Pero cuando ese día se llegue, ¿cómo quieres que te entierres? ¿Quieren que lleven todos estos trofeos? ¿Qué quieres que se haga? ¿Qué te gustaría que hicieran tus hijos con todo esto que vas a dejar? Como te digo, todos somos de la muerte, no es para preocuparte, no es para que quieras decirte que ya lo vas a hacer, que ya se va a hacer. Pero un día se va a dar, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, primero me gustaría que me recordaran como hombre de bien, hacer el favor a sea quien sea y no te fijes el porqué ni quién es, ayúdalo. Y si algún día parto, me gustaría donar todo esto, que mi hijo lo done a mi pueblo, donde la gente lo pueda ver y a mis amigos lo puedan ver. Y pues allá lo espero, que me sigan contando. Y que quede como un recuerdo, ¿no? En tu pueblo natal, La Chona. ¿En qué estado? En Jalisco, ¿no? En Encarnación de Díaz, Jalisco, La Chona. ¿Y hace cuántos años que no vas por allá? Ahorita tengo cinco meses que acabo de ir. ¿Tu familia vive acá o allá? Todos, todos viven aquí. Gracias a Dios, todos están aquí en Estados Unidos. Pero un saludo para toda la gente que te conoce, tanto aquí en Atlanta, en Georgia o en México. Sí, mira, quiero mandar un cordial saludo para toda mi gente de aquí de Atlanta, a todos aquellos amigos que no hayan sido de Jalisco, que no hayan sido de México. Salvadoreños, hondureños, peruanos, uruguayos, a todos, a todos mis colombianos, mi respeto para ellos. Porque todo esto empezó por el señor Silvio Reina. Gracias, hermano, que estás en el cielo y que me has mandado todo esto. Deja que se te vea que tenés la playera. Ahí ponte tú también. Ahí con el hijo, que se ve la playera en la cual dice aniversario, 35 años, La Chona, 1983. Gracias. Bueno, Felipe, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos hijas y un hijo. Bueno, Felipe, la verdad es que me gustaría seguir conversando, pero son tantas cosas que nos puedes comentar. Como estamos viendo acá, vamos a darles un tour por los trofeos y camisas, playeras de todo, recortes de periódicos, medallas que ha guardado este señor Felipe de la Mora en 35 años. Mi respeto para él, yo soy testigo de toda esta historia porque si él llegó en el 83, yo llegué en el 85 a la ciudad de Atlanta y fuimos... Gracias. 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 Gracias a Dios les ganamos, pero pues es una batalla muy hermosa. Mira, aquí tenemos trofeos de ahorita donde están los veteranos. Gracias a Dios nos está dando la oportunidad de presentarte lo que hay. Sí, claro que sí, campeón goleador, Willy, nunca se me olvida, que eres un, bueno, sí, como 4 o 5. 7, bueno. Yo sé que, yo sé con quién estoy hablando, hermano, por eso estás aquí, porque eres parte de mi colección. Bueno, aquí seguimos viendo las casi 100 playeras que Felipe de la Mora ha podido recopilar durante 35 años con el equipo Lachonas, muchos de ellos con equipo de adultos, veteranos, mujeres, niños, es así, ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, seguimos mostrando todos los premios, trofeos, fotografías, y aquí podemos apreciar a la gente que está desfilando para poder presenciar toda esta hazaña que ha podido reunir Felipe de la Mora, uno de los fundadores del equipo Lachona, quien está festejando su 35 aniversario de fundación allá en el año 1983 cuando habíamos, cuando por esos tiempos sabíamos, pocos hispanos en esta ciudad de Atlanta y era muy difícil encontrar dónde jugar. Sí, claro que sí. Bueno, para retirarnos, Felipe, un saludo nuevamente. Mira, un saludo, agradecimiento al padre Isaías, Julio Caballero, Will, de antemano, te lo agradezco de corazón, y todos aquellos hermanos que no pudieron venir por alguna razón, un fuerte abrazo, se les quiere, y acuérdate hermano que esto es lo que deja al fútbol, amistad. Gracias.